¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la están pasando? Hoy vamos a probar al Mars que ha sido nerfeado y te voy a decir más o menos qué le quitaron La bonificación de velocidad cuando él activa su habilidad pasó de 25 kilómetros a 15 Más o menos la mitad se la quitaron, va a ser mucho más lento con la habilidad activa Y la durabilidad del escudo Aegis fue reducida a 20% También la durabilidad del robot bajó 15% Y cuando lanzas la cabeza la habilidad pasó de 15 a 9 segundos La cabeza solamente va a estar activa a 9 segundos La idea es probarlo más o menos así para que tú veas Al final del video te explico cómo lo armé completo Pero quiero que te vaciles bien el gameplay, cómo lo utilizo, por qué lo utilizo Y luego vas a ver la explicación que me ha gustado mucho Me enfoqué en un Mars competitivo para que pueda estar en el día campeón Y pueda tener un desempeño decente en contra de las metas sin sentido De los que ya sabemos El 8 Kochit, que yo tengo uno, pues si me sale un insano Los niños Ophion, el Newton, etc. Así que son unas metas que tienen demasiada ventaja en contra de los robots normales Y bueno, el juego tuvo la genial idea de nerfear a los robots normales Bueno, espero que te guste, no se te olvide de darle like Suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo Y vamos a ver qué sale en el gameplay Yo creo que el Mars, mi gente, es uno de los robots que más la gente consiguió Durante los eventos, en lo particular Creo que hay muchísimos Mars Y el juego le hizo un nerfeo fuerte Yo lo estoy utilizando como ustedes ven, como soporte Fíjate la velocidad que tengo por acá No voy a perder el tiempo con las pelotas Pero sí con este man, que es como un nerf Ok, aquí vino este man Tengo protección, o sea, tengo habilidades poderosas para protegerme también Este man puso face shift, pone toda la vaina Ah, hay un Hay un niño, ¿cómo se llama? Un niño ochocochit Matándome, ¿no? Ok Vamos a dejarlo ahí con la cabeza Y vamos a ver si podemos ayudar a mi equipo Hacerle daño, ¿no? Ahí yo le puse la cabeza y le está causando un daño decente Pero aquí alguien me paralizó No sé en qué momento me paralizó El man ese A ver Ocho cochi Dios mío ¿Cómo abundan esos bichos en el juego, eh? ¿Y esto qué es? ¿Esto es otro ochocochit? No es posible, loco, pero No estoy seguro, pero Vamos a ayudar al equipo aquí Ok, esto es un angler No sé qué es esto, para ser sincero Bueno, ya lo mataron, creo Y esto es una opción Pero, ¿quién me está paralizando tan, tan, tan fácil? O sea, es una vaina sin sentido, ¿verdad? La paralización que me están aplicando Mmm, aquí hay alguien, ya lo vi Creo que es este man, ¿no? ¿Sí o no? Creo que sí Déjame aplicar más bien por este lado Me voy a ir a soporte por este lado A ver si podemos derrotar esas pelotas, ¿no? Ok No pudimos, pero voy a ir por la baliza Porque tengo aumento de velocidad Me quedan 3 segundos Ahí alguien me está disparando Pensé que me iba a tras pasar El escudo, pero no Ok Déjame ver Bueno Aquí está este man disparando Hay mucho camper en esta partida, ¿no? Hay mucho camper en esta partida Que te apasa escudo, ¿sí? Por eso quizás vean Déjame ver si puedo lanzar una nave a este Le lanzo una nave ahí Para poder hacerle daño, ¿sí? Porque están montados aquí arriba Ahí lo matamos Matamos a uno Estaba montado ahí en el techo, pues Haciendo daño Y toda esa paja, ¿no? Déjame ver si aquí le hago daño a alguien Al que está aquí escondido Perfecto Creo que es otro camper también Perfecto Bueno, ahí está el uso de la cabeza Sigue haciendo daño, sí Ya no dura tanto tiempo activa Es el problema, ¿no? Joder, ¿qué me está haciendo daño, loco? Debe ser una nave que me lanzaba Aunque ni me di cuenta, ¿no? Debe ser ¿Esto qué es? No sé qué carajo sea Es un angler Es un angler Déjame ayudar aquí Para que no pueda robarse la baliza Perfecto Y déjame ver si le puedo hacer daño o no Este man como camina rápido, ¿no? Ok Yo voy a retocer Porque si no este titán Me va a Boblar en pedazos Pero déjame ver si puedo hacerle daño a este bicho Ah, loco, ahí me escondo Porque sé que mi ropa acá va a disparar, ¿no? Bueno, este debe ser un man que pensó Se lanzó al medio con ese titán Porque pensaba que nosotros íbamos de De plastilina, no sé Dijo, no, aquí nadie me mata Pero tan 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 retoche, ¿no? A él le estamos haciendo buen daño Ok Bueno, aquí está el Mars En su máxima expresión, mi gente Ahí yo estoy tratando de hacer La mayor cantidad de daño a ese titán Pero siento que El titán está Demasiado Resistente, ¿no? Habría que ver si es que tiene Ok, aquí alguien llegó por la espalda Me toca salir Ok, voy a ayudar a mi equipo con otra bomba Es imposible que con la bomba No me lo lleve No joda, gente Yo iba a decir yo Tapullado Cuando pasa eso digo tapullado Porque yo ya conozco a los Bueno, ya hay que sacar titán Porque si no vamos a perder Sí, porque sí, ¿no? No hay forma alguna de Pero voy a sacrificar Este titán a lo máximo A este robot a lo máximo Por esta baliza Voy por esta baliza, mi gente ¿Hay alguien todavía campeando? No mames, loco Ya el juego va por la mitad Deja de campear, loco Y este Este me está persiguiendo, ¿no? Desde hace rato Veo que me lanzan naves Pero, o sea, ¿qué carajo? Tengo un simple Mars Lánceles naves a los titanes Mancos Que van a perder el tiempo Con lanzándome naves a mí Tantos titanes que hay ahí enemigos No mames, loco Puede ser que la gente pierde Bueno, ahí ya estoy listo yo Creo que utilicé bien a los dos A los dos Mars Sí, bueno, como me gusta Porque es que Cada quien tiene su estilo ¿No? Es como su estilo musical Cada quien tiene su estilo Y pues cada quien hace lo Lo que le gusta Pues Allá hay un titán Que te hace volar, ¿no? Por lo que veo Aquí está, miralo Ah, loco Me bajé Pero si se echa un poquito Más para atrás Creo que le puedo dar Creo, ¿no? No, se echó mucho más para adelante Ok A ver ¿Qué hay por aquí? Lo bueno de esta posición Es que así me hagan volar No me van a hacer mucho daño Porque estoy protegido, ¿no? Por estos edificios Por eso es que trato de venirme Por este lado siempre Que tengo titán Y hay un titán volador Ok Este man ya está listo ¿Cuál es el titán volador? Creo que Ah, bueno Ya ganamos Creo que estuvo bastante bien Este Mars Haces daño Tienes buena movilidad Le puse full habilidades Competitivas Según mi estilo de juego En campeón Ya te voy a mostrar Las habilidades Quizás alguna te guste Y No hicimos mucho daño Fíjate 3.5 millones Troqueamos en primer lugar Me llevé kills Debe ser que me robé las kills Y vamos a ver los enemigos, ¿no? A ver Este enemigo tenía Ocho Kochi Bueno, tenía mucha meta Ocho Kochi Titán nuevo Este amigazo Que tenía Titán nuevo Ocho Kochi También Linz Y Mars Estos son los enemigos Los dos primeros lugares Vamos a ver Cómo utilizar Mars Gustos personales En lo personal mío Ok, fíjate Primero que todo Le coloqué A esta mujer ¿Y por qué esta mujer? Porque El otro piloto Que es un hombre Hace que cause más daño La cabeza Pero en campeón Ser lento Es ser víctima De Scorpion Linz Etcétera Así Entonces A mí en personal Me gusta más velocidad Y por eso Le coloqué Explorador Le coloqué Espía Le coloqué Experto Ingeniero Todas esas habilidades Si te pones a leerlas Todas me dan Más velocidad ¿Cuál te diría yo Que es la mejor? La que se llama Experto Ingeniero Porque aumenta la velocidad Cuando lanzo la cabeza ¿Sí? Fíjate que Traumaturgo Se me olvidó Maxiarla Pero bueno Ahí está también Y Conductor Agresivo Estoy enfocando Todas estas habilidades A más velocidad Y para compensar El peso De que Necesito protección Me coloqué Un Lace Stand Me coloqué Un módulo activo De sanación Ya saben que uso esta Porque estoy en campeón Y me coloqué Un solo reparación amplificada ¿Sí? Me coloqué reparación amplificada Porque estoy usando Este módulo Un Stable Conduit Y bueno Las armas Son las armas Estas de 500 metros Que realmente pues Ya llevan tiempo Aquí en el juego Y este drone Me da también Como una especie De Lace Stand Entonces está bastante chido Es una buena opción Para poder nosotros Proteger a un robot débil ¿Sí? Y aquí me da puntos de defensa Si hago 150k de año Entonces está bastante chido Este Mars Así lo usaría yo en campeón Si lo que usar Lo usaría de esta forma Espero que te haya gustado Este gameplay Y este análisis Nos vemos en un próximo episodio Mi gente No se les olvide Dale like Ayer subí al Seraph En el otro canal Por cierto En el canal de Sabor y Pinci Por si quieres ver al SEGA Bye bye